Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Esta película nos trae la historia de Benedict Una chica piloto de carreras que conoce a Gino Entablan una relación amorosa Bastante rápido hay que decirlo Y después nos enteramos que Gino no es un comerciante de coches Sino que es un ladrón de bancos Y este secreto será el que ponga en riesgo Su relación y su vida Así que díganos señor Chuy ¿Qué nos puede decir sobre la historia de esta película? Uy chángoles ¿Sabes si está medio enredado un poco? Sí es sencilla la trama Pero para evitar hacer spoilers y todo Sí me quedaré con el resumen que tú dijiste Claro y sencillo que con ese secreto Fue todo lo que movió a todos los personajes Y todo lo que influenció la vida Por esos años que pasaron durante la película Que cambió tal cual Como que sí cambió la vida de todos ellos Bueno principalmente los protagonistas En el primer momento cuando se conocieron Como que se diste cuenta Y sí ya todo se mueve justamente con ese secreto Sí realmente la película ¿Cómo decirlo? Está muy bien estructurada Está muy bien armada Se siente bastante fluida Durante los primeros dos arcos Yo decía Yo, 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 yo Que ya el último acto Como que ya fue más improvisado Para mí podrían haberla terminado En cierta parte O sea al final del segundo acto Aunque yo lo diga así Sé que lo pueden entender O sea Al momento de ver la película Van a entender a lo que me refiero Porque aunque al final Hay cierta resolución Para algunos personajes En especial para el protagonista Para Gino Siento que ya la conclusión Estuvo como que más rebuscada Para mí la película terminó antes Esta película también Se me hizo muy interesante Porque tiene bastantes simbolismos Como que Aparte todo está muy bien planteado Durante el principio de la película Y como que se va desarrollando Justamente hay una escena Donde ellos están platicando Ahí románticamente Enfrente de la fogata Que y él le cuenta una historia Donde dice que Cuando él es honesto Siempre le va mal Como que siempre la vida Lo trata muy mal Y como que aprendió A desconfiere a la gente Y como que eso se repite Varias veces en la película Donde tal cual él fue honesto Y le llovió en serio Por decir la verdad Bueno a pesar de que Todo eso es consecuencia También de sus propias mentiras ¿No? El protagonista es muy mentiroso Va a hacer mentiras Como que va armando su vida Y después cuando quiere salirse Pues ya no encuentra como Y si justamente Como que esa única salida Era siendo honesto Pero no le creían Porque pensaban Que era una más De sus mentiras Aplicándole a Pepito y a Lowe Si ciertamente Este tipo de simbolismos Que encontramos Son parte del desarrollo De los personajes Digamos Y tienen como que relevancia A lo largo de toda la película A pesar de que Sienten que ciertos detalles Al principio Son como que No son importantes Más adelante Vamos desarrollándonos más O se nos va aclarando Por qué dijeron esto O por qué hicieron esto Un ejemplo A lo mejor Podría ser también De los perros Desde el principio En los primeros minutos Vemos que el protagonista Tiene miedo a los perros A grandes rasgos La película Es mucho drama Un poco de acción Y no sé si O sea No sé si realmente Entretenida sería la palabra Pero vaya O sea No aburre Realmente te quedas picado Viendo Cómo los protagonistas Van a resolver su vida Si como que Poco a poco Te va metiendo Y no puedes dejar de ver Porque es como Y ahora que sigue Ya pasó esto Ya les pasó todo esto Y ahora que Siento que no podemos Profundizar mucho Con los personajes Porque llegaremos A algún spoiler Yo solo diré Que están bien armados Siento que aún falta Algunas cosillas de Gino Sobre cómo terminó De esa manera En su vida Siendo un ladrón Vaya Porque se nos habla De que desde el orfanato Porque es huérfano Surgió esta idea Pero como que No sé Su justificación De que no sé Por qué hago las cosas O de que esto Me llena de emoción Como que no me basta Me falta Un motivo más Benedict Se me hace más sencilla Pero bien elaborada Aunque su resolución Repito No me gustó Ya se Se me hizo demasiado Para la película Yo podría Resumir a esta película Que el mensaje Que dice El que ama demasiado Está destinado a sufrir La vida Les va a hacer Sufrir el doble Y no solo eso O sea Simplemente es como de Por amor Hacemos tantas cosas O nos atrevemos A hacer tantas cosas Queremos cambiar Pero pues también Hay que saber Como escoger El momento adecuado ¿No? Sí Y todas las complicaciones Que va a tener A quienes te vas a echar Te vas a llevar de corbata A quienes les vas a comunicar La vida Y ahora sí Que la indecisión De Gino Al no saber En qué momento Temprano hacer esto Pues fue lo que lo llevó A tanta desgracia ¿No? Pasando con otro tema Tenemos Efectos especiales Fotografía ¿Qué nos puede decir De esto señor Chuy? Honestamente De efectos especiales Siendo una película europea No sé si tenga tantos Porque bien que mantienen Todos los escenarios ahí Y tienen bastantes prestaciones Para grabar en esas ciudades Entonces creo que no No se vieron en la necesidad De usar efectos especiales Y si sí Muy sutiles Y muy cortos Que era nada más Para complementar la trama Sí Es como las ciertas escenas De acción que tienen ¿No? Que realmente son como que pocas Pero tampoco es como Que hayan requerido de mucho O sea Ni siquiera requieren De CGI Por ejemplo Sí pues no vemos justamente Los perros Que podrían prestarse para eso Que son perros de verdad Podría ser un mejor Entrenamiento Este Tanto de personajes Como de los animales ¿No? Maquillaje También Maquillaje Sí En cuanto a la fotografía Me encantó Me gustó mucho Sí Tiene como un porqué Me encantó Cómo jugaron con la luz Dependiendo Literalmente Cómo estaba la pareja En el momento Cómo estaban ellos Y cómo jugaban Cuando el ladro De persona llegaba No sé No sé ¿Te diste cuenta Que sí cambiaba? Al principio también Que la imagen Se veía granulada Y eso como que dio Que era Como un flashback Se podría decir Simplemente las tomas Que había Como dices De los protagonistas Por ejemplo Cuando están en un momento Íntimo O cuando están discutiendo Cuando están No sé Salen a algún lado Y se ve la ciudad El paisaje A mí me pareció Muy 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 padre Sí curiosamente Te hace sentir Lo que ellos están sintiendo Literalmente Tanto como Con la corrección de color Como con la fotografía Si te meten a ese mundo Es como Ellos están tristes Melancólicos Felices Extasiados Hasta excitados Podría ser Sí Y ahí estás Y sí Usaron como tomas Siento que ya Como clásicas Del cine europeo No me acuerdo Una película Ahorita sí Les fallo amigos Pero que usaron La cámara Cuando manejaban Y se veía Todas las calles La ciudad En primer plano Ajá Literalmente Y sentías tú Que ibas manejando Sí Se te acuerda Como que se puede percibir Que a los personajes En ese momento No les importaba su vida Ajá Y a ti es Como espectadores Es que carajos Y sientes que te vas a matar En cualquier momento De lado yo Puede ser que me encantó La música Me encantó el foley Todo estaba en su lugar Todo estaba Muy bien Por así decirlo Detallado El descubro se me hizo Sencillo Pero ahí estaba Estaba ambiental Para todas las escenas Y ya para terminar el video Y evitar hacerles spoiler Porque Creo que realmente Es una película Que vale la pena ver Vamos con la opinión Personal y calificación Señor Chui Nos hace los honores Sí se me hizo Una muy buena película Sí se me hizo No cansada Sino Abrumadora Sí Como que Sí te sorprendes Bastante De todo lo que puede pasar De historias Y se me hizo muy padre Como que Justamente que eso Que te hayan Hecho que te metieras De lleno Tanto por la técnica Como por la misma historia Se me hizo algo muy padre Y algo que no habíamos dicho Que sí me parece importante Destacar Son las actuaciones Sí te las crees Como que Sí ellos Están viviendo eso Les pasó Muy buen trabajo Vemos su amor Vemos su sufrimiento Su enojo Su desesperación Sí hasta los traumas De cada uno de ellos De Gino principalmente Y por eso Pues yo creo que Le pondría un 9 Honestamente sí 9 Yo honestamente No soy de este tipo De películas No suelo verlas mucho Y no suelo aguantarlas Sí se me hizo un poquito larga Repito En especial por lo del Tercer acto de la película Que para mí Se me hizo ya más rebuscado Más como de ¿Sabes qué? Que resulte que este personaje Tal cosa Y que entonces Hacemos que este haga esto Y que este vaya aquí O sea ya se me hizo más inventado Para mí habría podido Terminar de otra manera Pero aún así Me quedo con todo Lo que vimos antes Como decimos Las actuaciones El desarrollo De los personajes De la historia El cómo te meten Pues sí A las escenas A los sentimientos De todos ellos Y sí La fotografía Es de las cosas Que más me gustaron El audio me pareció excelente Me agradó ver a esta actriz Adele No puedo decir el apellido Está muy difícil Dijo Yo solo la conozco Por la vida de Adele Y honestamente Se me hizo un cambio enorme De esa película Esta Honestamente Lo que vi en la vida De Adele No me gustó Y sinceramente En esta película Se me hizo Sí como que un avance En su manera de actuar Una madurez ¿No? Eso que iba a decir Sí, sí No solo del personaje De ella como actriz Y el actor Matías Que interpreta a Gino Insisten que lo he visto En otro lado Pero no, no, no No logro recordar En dónde Pero siento que realmente Sabe expresarnos Lo que piensa La manera tan curiosa Que tiene el personaje De pensar De actuar Y por los tramas El drama Que hay en la película Realmente te llega Te llegan sus sentimientos Vaya Voy a tratar de ser Este Objetivo Porque sí Como dije Simplemente Por este último Acto Como que Para mí La película Pierde mucho crédito Yo la voy a dejar Con un 8-5 Para hacer una película De las que no suelo ver Me gustó bastante Me metió mucho en ella Y yo sí la recomendaría Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle Manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Con su nuevo nuevo video Y seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una criota red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar aquí Me despido Yo soy Dado Fonseca Yo soy el señor Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego